Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Acá estamos en una noche algo nublada, no la ven Qué lindo, qué lindo la noche Pensé que me estaba haciendo algo Qué lindo la noche, así como volver a hacer algo después de dos semanas de inactividad Se siente, uy puta madre no, me veo una lichota A ver, ahí, me siente raro boludo, estoy yendo solo, solo hasta allá Uy, la concha del mono Hola gente, acá estamos en el Colegio Barnillo Obviamente mi historia nunca puede estar completa sin mandarme una cagada Me estaba olvidando las anticipadas, tengo que volver de vuelta a mi casa Uy, está mal ancho conseguido Uy loco, como que 16 mil pesos un vino acá 16, 500 acá Unos, unos pensando que la bandera están limpiando Ándalo, no, loco, el mantel de Romagna ahora boludo Qué hijo de Uy, no se ve Hola gente, me olvidé el documento, me voy a buscar Hola ¿Este viene de saco a ver algo? Eso, ¿cómo bro? ¿Dónde? 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 Ahora sí Ya, por favor Joel está de saco, no le diga nada a Joel El primer video estaba de blanco, ahora está de negro Obvio pa Siempre Siempre Abolición 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 Siempre azúcar Nunca es un 40 Hice facha Mira, mira ¿Cuánto te tardas de editar un video hijo? Depende de cuántas cosas No mira, no La fama le rompió la fama boludo Esto si llego y no llego muy en feo me pongo a vista ya ¿Una legada? Mira, mira ¿NB? No, porque me asustaron Eso ¿Dónde están? Vamos a grabar, vamos a grabar Todo se grababa, todo se grababa ¿Dónde están? Sí, intensamente Hija 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 ¿Estás grande? Hija Gracias Nacho Todo eso Vamos, 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 vamos ¡Goooo! ¡El Toro! ¡A ver! 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 ¡Magic." ¡Gracias gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ снег! ¡Vamos! ¡Muchas fostacks! ¡Buenas neveras pero tengo a los regrac Sea! P- ¡Hmm! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no participan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pin. 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 Web. Con. Pedro. Pin. No, no. No, bueno. Pin. Con. 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 Ay, chaval, pará, loco Estamos re loco Pin Bon Con Luciano ¡Echa! ¿Nombro completo? Rulo ¿Apodo? Rulo ¿Edad? 17 Eso, curso Quinto, primera Escuela Bernido Materia, pará, materia favorita Física Profesor favorito No sé Para vos ¿Quién va a ser ganador de la PSV? Ah, retrasado, boludo Bernido Técnica, técnica, mamá Técnica, técnica, mamá Este sabe, este Este sabe, este Cráculo ¿Verdad o reto, eh, eh, eh? Uh, ¿verdad o reto? Tu mamá, eh? Eh, ah, regíla No Transformer Cana, cana, cana Uh, la cana Bueno, parece que la lluvia de calma a la gente Te reto, ping ponga la cana No, no Te reto Te reto Te reto Acelerate, empilate, empilate Para, para, va Pimpong, pimpong Pimpong, para, va Ah, se fue la queda Bueno, eh Ay, la cana Uy, que de puta Es buena esa Pin Con Tu hermana Vamooos Esa Que va, que va, que va Pimpong, pimpong, pimpong Uy, a la cana Me animaría si estuviera sola Aquel, aquel Aquel, aquel Le han dio cuenta ya Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo, vamoo Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo Vamoo, vamoo, vamoo Vamoo, vamoo, vamoo Pin Pon Con Un bicho A menos hacerme Dale Pin Pon Con Tommy Eso, nombre completo Tomás Gabriel Sosa Curso Quinto Escuela Técnica Técnica Eso Especialidad Construcción La más linda del curso Ninguna El más lindo Yo Eso El más lindo del social Yo ¿Cómo vas a volar tu casa con la lluvia? ¿Caminando? ¡Eso! ¡Vamoo, vamoo, vamoo Para, para, para ¿A quién se lo pasai? ¿Quién le preguntá? A mi primo ¿Quién le preguntá? ¿Por qué, cornudo? ¡Buen, buen, buen! Pin Pon Con Daniel Eso ¿Qué escuela? Eh... Colegio Mercosil Allá en el campo ¡Jajajaja! Curso Tercero ¿Matera favorita? Matemática Esa, profesor Favorito Eh... La profesora más buena, pues No, Josefa Bueno, te pasa una pregunta Él, te dice ¿Por qué sos cornudo? Es que le pregunta a su novia ¡Oh! Cajeta, ya me muevo, boló No sé, pero yo rescate a un atendedor ¡Vamoo, vamoo, 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 vamoo! Todo sirve, todo sirve, todo sirve ¡A ver, para, para! Pin Pon Con Walter Eso Escuela Comercio Curso Cuarto Profesor favorito ¿Eh? Profesor favorito Eh... Pete Para, para Eh, esta buena, esta buena ¿Bea o BCS? Bea Uh, este sabe Este sabe, este sabe Eh, quédale con Bea, loco Buente Bea, eh ¿A quién se lo pasa? ¿Y qué pregunta le haces? A Tommy El puto ¿Quién, quién, quién, quién? Él Otra vez Pero Yo el Tommy Para, ¿qué pregunta le haces? ¿Qué pregunta le haces? Eh, el puto ese Uriel ¿Te pasaron ping-pong para? ¿Querés jugar? Bah, nada ¿Los quieres? ¿Los que estoy a tu casa ya? ¡Puey, loco, pará! ¡Mete, me voy a jugar a todos, wey, bal! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vamos, mira acá ¡No, no, no, no! Ahí vamos, mira acá, y ahora... No, no crees que esta ahí... Noo, pese que era Alfonso Estoy re ciego, holo ¡Pim-pong, pim-pong, pim-pong! ¡W imagín-pong! Mira acá외 acá saludá ¡Mira, que saludan, bolu! ¿Quieres decir algo? a la cámara muy buena la joda suscríbanse a martín guatalfabinito esto sale en youtube llegamos a la cana yo siento que me van a amandar la puta yo siento que me van a amandar la puta vamos a ver si encontramos una cana por ahi pero libre solita no mas bueno pero por ahi encontramos soy re loco me dejaron re solo yo no me tengo que hacer ping pong esto no se vale amigo ni siquiera esta grabando lo que estoy diciendo vamos 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 saque saque para para ping pong ping pong con eso que escuela centenario curso nos va a la escuela nos voy a la escuela cajita le quede trabajando ese albañil vamos este sabe un beso un beso un beso no 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 estoy casado te quieres dar un beso dice no gracias ¿La ha acertado? ¡Noooo! ¿Me da un traguito del fernet puro? Uuuu, este es crack, este es crack boludo Síganle, acá le dejo lista, este es un capo boludo ¿Puedo tomar la coca? Sí Mira para arriba ¿Puedo tomar la coca? ¡Gracias! ¡Vamos! Este es crack, loco Síganle en lista Este es un capo boludo ¡Bueno! ¡EU! ¡Estoy mojando! ¡Para, para! Me retarda hacer el ping pong con la policía Pero la policía ya habrá visto este miedo Cosas no Si encontramos otro policía más adelante Ahí pues sí Le preguntamos sobre el trabajo, esas cosas Pero por ahora no, boludo ¡Pimpong! 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 ¡Naaa! ¡Arrugas, boludo! Se me fue a llevar Se me fueron todos, loco Tantos mios ¡Para, para! Espero que no se estén jugando el micrófono, boludo Porque le está entrando agua como a mí, boludo ¡A la concha! ¿Se han acostumbrado que no entre en la bolsa? ¡Eh! Así es que la que me... ¿En serio? ¡Eh! Sí, gracias a Dios, boludo Si no me volvían loco, amigo ¿Sabes que no? Yo voy a la que me gusta la jugada ¡JUKE! ¿Aquí, aquello? ¿Pimpong? ¡Pimpong! No veo nada Si me dicen que sí, que no, boludo ¡Eh, Bruno! ¡Vamos fuera! ¡Bruno! ¡Ey! ¿Quién está ahí, boludo? Yo no veo nada, boludo Tampoco veo nada ¿No? ¿Pimpong? ¿Quieren jugar a Pimpong, chicas? ¿Pimpong? ¿Web? ¿Pimpong? ¿Nadie? ¡Pah! ¡Qué cagada, che! ¡Nada, che! ¡Aparecía en YouTube nomás! ¡Hasta que cobre! ¡Hasta que cobre! ¡Ahí puede ser que sí! Bueno, ahora vamos... 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 ¡Le está entrando agua a esta mierda! ¡No sé, loco! ¡Cállate, madre! Si los dos tenemos... ¡Y mi saco! ¡Ah! ¡Dante! ¡Va! ¿Es un policía? No... Es que no veo, boludo Se me empañó todo el anteo ¡Vamos con la policía, loco! ¡Pero quiero que me lleven preso, boludo! ¡Quiero que me lleven a mi casa! ¡Yo también! ¡Pero terminando el año! En la recepción... En la recepción vamos a tener la foto, boludo Yo en la piscina... Con mi mamá gritándome... Y la policía sacándome del agua, boludo ¿Quieres jugar Pimpong, Willis? ¡Vamos! ¡Vamos de la técnica! ¡Eso saben, boludo! 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 ¡Pimpong! ¡Para, para! ¡Pimpong! ¡Para, para! ¡Para, dale, que sí! ¡Para, micrófono! ¡No me falle el micrófono! ¡No me falle el micrófono! ¡No estoy hablando al pedo! ¿Qué hacen estos cracks? ¡Crack, crack, sac! ¡Loco! ¡Nos están saludando, wey! ¿Está bien, loco? ¡Nada, loco! ¿Quieres hacer Pimpong? ¡Nada, no! ¡No! ¡Buah, loco! ¡Bueno, igual! ¡Saludad, saludad, igual! ¡Para, loco! ¡Para, loco! ¡Tanto va a llorar, la luna! ¡Tanto va a llorar! ¡Tanto va a llorar! ¡Para, loco! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, loco! ¡Tanto va a llorar! ¡La concha de la luna! ¡Tanto va a llorar! ¡Tanto va a llorar! ¡Vamos! ¡Por fin soy el protagonista, loco! ¡Un salido para virus! Igual que me rebancó en el otro video ¡Pero ahora estoy yo, amigos! ¡Estoy yo! ¡A la casa me falta todo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La concha de la luna! ¿Estás grabando todavía, no? ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Párate! ¡Que llegamos a tu casa ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no trajiste el saco? Porque no tenía frío en este momento Yo te traje el saco porque dije Bueno, si llega yo, eh Bueno, eh ¡Ay! Yo siento que el micrófono falló, falló, boludo ¡Ping Pong! ¡Paa! ¡Ah! ¿Ya sabemos dónde van? Ok Para mí estuvo lindo, pero... Y el toro, el toro tenía que ser mal, amigo Encima, la concha y la lura a los hijos de Remil A las hijas de Remil, puta Que no me dejaron pasar, boludo Yo le dije que yo tenía que pasar a montar el toro, boludo Se percieron la oportunidad de ver a uno, durando dos segundos, boludo Hija de Remil Pendejo no Pendejo no... Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Yo sería re verga, yo le haría ping pong a cabo, boludo ¿Vas a ver? ¿Ping? ¡No! Acá me ven las cámaras así Che, pelotudo de mierda No te... No, no, no te da el cuero para estar molestando a esta hora, eh 6h en la mañana en un hospital, 18 años Bueno, me estoy preso, boludo ¿Te da la cabeza? Es románico esto, no ¡Aaaah! ¿Decito? ¡No! ¡Hola, gente! Eh... Eso... Sigo arriesgando No me vamos a comprar unos Pancho en la General Pass Si Dios quiere Eh... Pero Dios quiera que este micrófono siga andando Hola, amigo ¿Está preparando? Quiero pensar que sí igualmente estamos hablando fuerte Así que... Para mí se escucha, se escucha Hola gente de YouTube, no se ve una garcha pero acá llegué a mi humilde Ahí está Llegué a mi humilde Puta madre, se ve una garcha la con Bueno, si me vieron, estoy acá en mi casa Ahí está, llegué Solo y solo, un poquito mojado nomás Fin del vlog Suscríbanse, no cuesta nada Radio, we love Moriocho